Y también la Asamblea Legislativa organizó un concierto para conmemorar los 50 años de la guerra entre El Salvador y Honduras, la famosa conocida como la Guerra de las Cien Horas. El Cardenal Gregorio Rosa Chávez, uno de los invitados especiales al evento, recordó cómo vivieron los salvadoreños aquel momento. Hace 50 años fue la guerra con Honduras, me llamaron la guerra de las Cien Horas. Yo era estudiante todavía en ese momento y vi pasar las avionetas que iban a atacar el aeropuerto de Toncontina en Honduras. Entonces, viví todos esos días dramáticos de gran polarización, insultos de ambos lados de la frontera. Ahora queremos conmemorar que volvió a la paz y pedir que esa paz se mantenga firme y duradera. Esto es parte de la agenda cultural que mantiene la Asamblea Legislativa para recordar fechas importantes de nuestra historia.